Bueno, yo creo que al final la conclusión es que el único proyecto serio, el único proyecto para la ciudad es el que encabezo yo. Porque sinceramente parece un poco increíble que al final la gran preocupación de la ciudad, del Partido Popular, pues se esté discutiendo en Sevilla en vez de en Utrera y que además la alternativa esté basada en otro proyecto totalmente personalista, cuya única obsesión soy yo y el PSOE. Sinceramente creo que da una idea de lo poco que tienen que ofrecer. Yo no sé si llegarán a un acuerdo o no llegarán a un acuerdo, como se ha manifestado por los medios que ahora mismo están negociando. Yo, sinceramente, al final el único proyecto serio es el que yo represento y el que representa a mi partido. Y me parece, sinceramente, me parece muy triste que se esté buscando un matrimonio de conveniencia, porque al final es un matrimonio de conveniencia, de dos conveniencias muy claras. Una del Partido Popular que se está decidiendo en Sevilla en vez de en Utrera y otra la de un señor que realmente su única obsesión es que yo no sea el alcalde de Utrera. Por lo tanto, me parece que es muy triste que se le ofrezca eso a los utreranos y a las utreranas. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir defendiendo los intereses de Utrera, defendiendo, como en este caso, la importancia de la salud, ejecutando los proyectos que son responsabilidad nuestra y que de aquí a final de mandato seguiremos a tope. Y, bueno, pues las intrigas de Palacio, por así decirlo, me parece que son más bien de otra época. Y lo que hay que hacer es descubrirse y ser claro y transparente con los utreranos y con las utreranas de cuáles son sus intenciones. No me extraña, ¿eh? Yo ya recuerdo que en 2011, cuando dije que en su día el señor Jiménez y el Partido Popular del señor Arena tenían un pacto encubierto y que no lo decían, bueno, me tacharon de todo, al final tuve razón. En 2015 el señor Jiménez le ofreció la... Fíjense ustedes, en 2011 pacta con el Partido Popular, siendo del Partido Andalucista. O sea, en 2015 le ofreció la Alcaldía Izquierda Unida. Con tal de que no fuera yo la alcalde. En 2019 teníamos también un pacto prelectoral con Vox. Ahora parece que otra vez se va a aliar con el Partido Popular. Bueno, yo creo que eso demuestra un poco las obsesiones de cada uno. Lo más importante es la ciudad. Y el proyecto de futuro que se tiene para esta ciudad y que es lo que se le quiere enseñar a los utreranos cuando llegue el momento. Pero bueno, parece que el único partido que tiene un proyecto serio es el PSOE y el único candidato que de verdad tiene las cosas claras, pues soy yo. Así que, poco más que decir. Bueno, a ver, cualquiera se puede presentar a las elecciones, faltaría más. Todo el mundo tiene el derecho y no voy a entrar en ese tipo de disquisiciones. La decisión es personal de cada uno. Yo creo que es más importante por qué se presenta cada uno y qué es lo que tiene que ofrecer a los utreranos, ¿no? En este caso, cuando uno se presenta simplemente, como he dicho antes, porque quiere quitar de en medio a otro, sin más aspiraciones, porque primero el Partido Popular, luego se lo ofreció a Izquierda Unida, luego se lo ofreció a Vox, ahora parece que está otra vez pasteleando con el Partido Popular. Ser autonomista, semi-independentista de la parte del Partido Andalucista, intentó incluso, este señor intentó incluso presentarse a las elecciones de la Junta de Andalucía y ahora acabar en posiciones casi, casi, casi de la ultraderecha, en algunos casos, como podemos ver en el Pleno, o muy próximas a un nacionalismo todo lo contrario que lo que defendía él hace muy poco tiempo, que ha pasado ya por tres partidos, bueno, te da una idea de qué es lo que de verdad le importa a este señor, ¿no? Yo tengo el mismo proyecto desde que me presenté a las elecciones, es un proyecto que necesitamos que tenga continuidad, que es un proyecto de cambio para esta ciudad que poco a poco se está anotando y me presento siempre con el mismo partido, tengo las mismas ideas y seguiremos trabajando. Lo más importante, tenemos un proyecto que ofrecer, que se está viendo que además tenemos un proyecto que ofrecer y que poco a poco está teniendo recorrido. Así que, bueno, pues pocas más valoraciones, ¿no? Ya digo, creo que lo importante es por qué se presenta una ola de elecciones y para qué. Yo tengo claro que me presento porque creo que se pueden seguir haciendo muchas cosas en Utrera y por qué todavía hay un potencial de crecimiento del proyecto que en su día le presenta a los Utreranos. Hay otros que se presentan simplemente para que otros no sean. Bueno, allá cada uno. Gracias. Pues muchas gracias. Hasta luego.